a las lumbias y quitar el exceso de brazo voy a proceder a cortarlas por la mitad para que se puedan ver hola amigos en el día de hoy les voy a compartir una receta fácil de preparar que es lasaña con plátano así que quédate para que puedas ver la preparación comenzamos para esta preparación voy a utilizar cuatro plátanos grandes los voy a pelar y los voy a cortar en lonjas medianas la lasaña normalmente se utiliza pasta pero yo en reemplazo voy a utilizar plátano en este plato comen aproximadamente de 5 a 6 personas dependiendo de como coma cada tún una vez listos lo vamos a freír en aceite bien caliente hay que tener cuidado en no quemarnos así que vamos a colocarlos poco a poco tenemos que estar pendiente de los mismos ya que no queremos que se queme una vez listo ya frito todos los plátanos los saco con un papel absorbente ya tenemos aquí los plátanos listos ahora voy a proceder a cortar los aliños para la carne molida los aliños que voy a utilizar para esta preparación va a ser un cuarto de cebolla y dos dientes de ajo si los ajos que tú tienes son muy pequeños puedes utilizar cuatro dientes de ajo como los míos son grandes voy a utilizar solamente dos dientes una vez picado ya la cebolla y el ajo voy a proceder en un sartén caliente colocar un poquito de aceite solamente para así poder dorar los aliños abajo en la caja de descripción le dejaré los ingredientes a utilizar para esta preparación ya listos los aliños voy a comenzar a colocar la carne esta carne que yo estoy utilizando es pulpa negra molida son aproximadamente 400 gramos entonces meneamos bien incorporamos los aliños con la carne y separamos bien la carne molida ya que no queremos que queden grumos grandes a continuación antes que tenga la cocción correcta de la carne yo le voy a colocar dos cucharadas soperas de salsa de soya y vamos a menear muy bien una vez ya cocida la carne vamos a proceder a colocar una pasta de tomate yo en este momento voy a colocar una pasta de tomate que es a la bolañesa esa la venden ya lista en el supermercado es de 200 gramos el paquetico si no consigues en el supermercado una pasta parecida entonces puedes utilizar la pasta de tomate corriente y hacer la carne molida como tú normalmente la preparas eso va al gusto de cada uno una vez incorporada la pasta de tomate yo le voy a colocar de agua la misma medida del paquetico de los asuntos gramos entonces vamos a incorporar bien la salsa para luego condimentar la carne los condimentos que yo estoy utilizando son pimienta al gusto y sal y un poquito de albahaca yo la medida que uso es aproximadamente media cucharadita pequeña de albahaca ahora le voy a colocar la sal también al gusto y meñamos vamos a dejar que hierva para así probarla a ver si se compenetraron los sabores y ver si le falta sal para mí está bien de sal entonces vamos a dejar que se seque un poco así que no la vamos a tapar la vamos a dejar así ya lista la carne como pueden ver esta es la textura que yo quiero eso va al gusto de cada quien si tú quieres con más salsa la deja menos tiempo en el fuego ya teniendo la carne lista voy a proceder en un recipiente para horno este es de vidrio le voy a colocar mantequilla yo de mantequilla utilice una cucharita pequeña ya listo el recipiente ya mantequillado voy a proceder a colocar los plátanos las tajadas tengo que cubrir lo más que yo pueda una vez listo yo estoy utilizando 200 gramos de jamón de pavo que es el jamón que tengo en este momento y 200 gramos de queso amarillo ahora vamos a proceder a colocar toda la carne molida que preparamos una vez colocada la carne hacemos el mismo procedimiento anterior con diferencia de que esta vez vamos a colocar primero el queso amarillo y después el jamón y seguimos con la última capa de tajadas tratando de tapar todo el recipiente las tajaditas pequeñas las vamos a utilizar para tapar los huequitos que nos quede así por encima una vez listo vamos a proceder a colocarle la última capa de queso este queso que yo estoy utilizando es queso mozzarella pero tú puedes colocar el queso de tu preferencia puede ser llanero o puede ser parmesano pecorino o este mozzarella que les indico ya yo tengo el horno precalentado así que vamos a meter la lasaña aproximadamente 10 minutos para que se gratine el queso ya pasados los 10 minutos sacamos la lasaña del horno y lo dejamos reposar para que así se compacte y no se desmorone cuando lo estemos sirviendo yo lo dejo reposar de aproximadamente a 10 a 15 minutos una vez reposados los minutos que yo consideré adecuados voy a comenzar a picar y a sacar la porción para emplatar nos ayudamos con un volteador y con un cuchillo para que así no se nos desparra no se desmorone ya listo lo emplate y así queda yo opcionalmente le voy a colocar un poquito de orégano seco si no te gusta el orégano puedes omitir esto pero si te gusta se lo puedes colocar también y así queda nuestra lasaña de plátano espero que de verdad lo hagan si eres amante del plátano te recomiendo que hagas este plato de verdad que es muy rico y muy fácil de hacer yo voy a proceder a probarlo para ver si quedó bien de sabor porque a la vista se ve de verdad muy bien con permiso voy a probar de verdad quedó muy bien bueno amigos espero les haya gustado esta receta que con mucho cariño hoy les compartí si te gustó por favor regálame un manito arriba y si no te has suscrito al canal y quieres seguir viendo más vídeos rápidos y prácticos por favor suscríbete y dale a la campanita para que recibas notificaciones de cuando suba cada vídeo entonces hasta aquí los dejo y nos vemos para una próxima chao chao